¿Ahora en qué momento me vine? Yo me metía en este... ¿En qué momento? En el momento que yo te dije algo y tú fuiste a contar, en ese momento. Ahí se genera el chisme. Y Sebastián le puso su tatequieto a Isabela en la casa de los famosos. Este la enfrentó y le dijo hasta chismosa por haberle contado algo que Sebastián le había hecho solo a ella. Sabemos que Isabela lo hizo solamente para que Camilo perdiera la atención y el interés en Sebastián y arruinar esta amistad. Ahora que Camilo no le habla a Sebastián, este se disgustó con Isabela por andar contando cosas, andar de lleva y trae y por fin la descubrieron en la casa de los famosos. Aunque Isabela dijo que es primera vez que le pasa esto, Sebastián no quedó muy convencido y no le gustó para nada esta situación ya que él tenía una bonita amistad con Camilo y le parece muy triste que se haya arruinado solamente por los chismes de Isabela. Es que tal parece que a Isabela le gusta meterse en las relaciones ajenas y esto está pasando, se está viendo reflejado, porque ella en realidad no tiene por qué ir a contarle es cierto lo que le dice una persona de otra, con qué necesidad, a son de qué. Ella tenía sus intenciones bajo la manga y parece que las consiguió, pero no le salieron tan bien porque ahora Sebastián tampoco confía en ella. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.